Pillada monumental de Ginés, Limanda Pérez con Diego Pérez La verdad que al final es una amistad que se había forjado dentro de la isla Y que por culpa de Yaisa, como él bien dijo, como bien dijo Diego Pues se había estopeado por culpa de la entrada de ella Aunque yo siempre digo lo mismo, a mí que por terceras personas, siendo adulto Me mangoné, ya es cosa mía, ¿no? Yo creo que la culpa fue tanto de Ginés como del propio Diego De dejarse manipular o llevar o guiar por Yaisa, ¿no? Bueno, pues parece ser que a la salida Diego y Ginés, pues, Limanda Pérez han estado hablando Vamos a ver esas imágenes No sin antes recordaros que os suscribáis Que es totalmente gratuito, que le deis a la campanita Y, bueno, tenemos aquí el momento En el cual vemos que Diego se da un abrazo Con Ginés ¿Veis? Y, bueno, ahí están un poco como hablando Lo que yo entiendo, ¿no? Más o menos, no es que le esté leyendo los labios Pero más o menos como él Como Diego dice en el tío Pero entiende menos Pero entiéndeme mis rayaduras O sea, yo estoy el domingo con Ion Aramendi Veo que te soplan Que es el posible embarazo Y tú que si no sé El test Que dártelo allí Que vamos a ganar dinero Que no sé qué Pues yo me creía que era un montaje, tío Digo, ustedes le habéis hablado algo De... En plan, cuando estuvisteis juntos en la isla Y de repente, pues, veo que estás diciendo eso Que te quedas como normal Como si no hubiera pasado Como si te estuvieran comentando cualquier cosa Y claro, él le explicó Escúchame, te lo juro Por igual que tú Por tu sobrina Y yo por mi hija Yo de verdad Que no sabía nada Que... Lo que pasa es que yo me quedé como en shock ¿No? Bueno, ya Más o menos se lo creyó Y evidentemente al final Pues, bueno Aunque se crea Gine Al que no se creyó fue a Yaisa Que encima le estaba Como diciendo Bueno, ¿y tú qué? ¿Me estás reclamando a mí qué? ¿Me estás reclamando a tú a mí qué? Si estamos fuera por tu culpa, ¿no? Le decía Diego a Yaisa Y bueno, aquí vemos a Diego y a Gine Pues limando a pereza Como os decía Y bueno Ahí lo tenéis, ¿no? Hombre, al final me daba lástima Porque digo Por culpa de Yaisa Al final Gine va a acabar mal con todo el mundo Me daba coraje, ¿no? Digo, es que Independientemente de que Diego Ya sabéis que no me ha parecido Me ha parecido un gran superviviente Pero un mal concursante Es decir No ha sabido jugar sus cartas Se ha llevado mal Ha hecho bullying Mofas a Sraf A espaldas del propio marroquí Y bueno Han sido cosas bastante feas, ¿no? Y claro Sí que es verdad Que por lo menos, mira De ahí te puedes llevar amistades Y si encima Las poquitas amistades Que te vas a llevar de ahí ¿No? Después de De haber estado Sufriendo durante tres meses Sin comida Sin bebida Sin un sofá Sin un colchón Sin nada Si por lo menos Te podías llevar La mitad de Gine Y unos pocos más No llevártela Por una chorrada Pues bueno Menos mal que Se ha aclarado Por lo menos Por parte de ello Lo curioso de todo esto Ya os lo enseñé ayer Está aquí al principio del vídeo Lo curioso de todo esto Es que Jaiza sale sola Por un lado ¿Vale? Y aquí por otro lado Sale con la familia Ginés O sea que Es raro Es raro Porque a ver Yo me imagino Que irán al mismo hotel Que es el que le suelen dar A todos, ¿no? Y lo que yo no entiendo Es por qué La vez a que se vaya sola Cuando la familia Va en grupo Hombre Que van todos Y yo creo que hubieran entendido Me voy con Jaiza Que está sola Y ya luego Cuando llegue al hotel Nos vemos, ¿no? Y hablamos Y comemos juntos Si hace falta, ¿no? Pero bueno En fin Al final Va a ser una relación Totalmente tóxica Yo ya lo sé Es una relación Que por parte de Jaiza Yo no me la creo Creo que lo único Que quiere Es fama Es dinero Es show televisivo Y Ginés Pues yo no digo Que también lo quiera Pero Pero al menos Lo de Jaiza Es que es descarado ¿No? Descaradísimo Así que nada Mi gente Bueno Me gustaría que dejase Vuestro comentario Que os parece Esta reconciliación Entre Diego Y Ginés Por fin Después A la salida Pillado Por Sálvame Y como ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo